Ahora me acompaña también desde Washington, Rafael Cox, abogado constitucionalista. Muy buenas noches, señor Cox. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, como decimos, es un momento histórico en la historia de este país. Por el momento se desconocen los cargos, pero ¿cuán significativo desde el punto legal es esta acusación? Bueno, primero, como usted señala, no tiene precedente, un expresidente. Quizás el ejemplo más cercano fue la acusación criminal contra el vicepresidente Agnew en 1973. Y en aquel momento Agnew se declaró culpable y renunció a la vicepresidencia. En este caso comienza entonces un proceso criminal que va a llevar un juicio en donde se va a decidir la libertad o el presidio de Donald Trump. A todas luces se le va a estar acusando de delito grave con penas de cárcel. En este momento estamos especulando un poco de la naturaleza exacta de los cargos. El pliego acusatorio está sellado. No nos vamos a enterar qué contiene el pliego acusatorio hasta la semana que viene, que va a ser el momento en algún día de la semana que viene en donde Donald Trump tendrá que entregarse a las autoridades de Nueva York. Así que lo que sí podemos colegir es que comienza un proceso intenso de la defensa legal de Donald Trump y los fiscales que van a estar batallando de cara a ese juicio. ¿Qué dice la Constitución sobre si un candidato a la presidencia puede llegar a ser presidente o puede seguir haciendo campaña mientras tiene una acusación, incluso en el caso de que Donald Trump fuera encontrado culpable? Eso es una gran pregunta y la Constitución lo que establece en el artículo 2 de forma específica son solamente tres requisitos para la presidencia, 35 años de edad, ciudadanía americana y 14 años de residencia en los Estados Unidos. La Constitución no habla nada de qué ocurre en caso de que alguien esté pendiente de un juicio penal. O sea, esa es un área que realmente la Constitución no establece ningún tipo de restricción con respecto a eso. Recuerde que esto es algo que no tiene precedente. Yo creo que los padres fundadores de la Constitución americana no hubieran pensado que alguien así hubiera alcanzado la máxima magistratura de la nación. Precisamente porque estamos hablando de un expresidente y de un hecho histórico, muchos se preguntan si Trump va a ser procesado como cualquier otro acusado. Por ejemplo, veremos esa fotografía de identificación policial, veremos a Trump aparecer en corte esposado. Y mi otra pregunta también relacionada con esta identificación policial. Creo que no en todos los estados se debe hacer pública esa fotografía. ¿Es correcto o no? Bueno, en el caso de Nueva York, Trump, como cualquier otro acusado, lo van a llevar un magistrado. Él allí se le va a hacer una lectura de las acusaciones y él va a tener que declararse allí culpable o inocente. A él se le van a tomar las huellas dactilares. A él se le va a tomar la foto, que es de dominio público. Él va a estar sujeto a una serie de restricciones. La diferencia fundamental entre Trump y el resto es que Trump va a tener allí a sus guardaespaldas del servicio secreto, que son parte de una agencia federal. Y entonces eso hace el escenario un poco distinto. Pero en el análisis final, él es un acusado como cualquier otro. La acusación, ¿cómo va a aprobar su caso? ¿Cuán simple va a resultar? Porque imagino que nadie presenta cargos contra un expresidente si no está convencido que puede ganar el caso. Bueno, ahí estamos especulando, ¿verdad? No tenemos el pliego. Uno esperaría, como usted intima, que si usted va a acusar a un expresidente, se documente bien esa acusación y que sea una acusación sólida, que pueda demostrar más allá de dudas razonables que se ha cometido delito grave. Pero eso no significa necesariamente que la fiscalía vaya a ganar el caso ante ese jurado. Es un poco prematuro, ¿verdad? Y los abogados de Trump son abogados de mucha experiencia. Es un equipo legal sólido, es un equipo legal agresivo. Ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance para sacar a Trump libre. Así que lo que sí les podemos adelantar es que va a ser una batalla bien intensa entre la defensa y la fiscalía. Una pregunta que muchos hacen esta noche también. ¿Podría Donald Trump ir a la cárcel? Definitivamente que sí. Si sale culpable de delito grave y ese delito conlleva cárcel, el juez que presida la sala lo puede condenar a presidio. No hay precedente para eso. No ocurrió en el caso de Nixon, porque en el caso de Nixon el presidente Ford lo perdonó prospectivamente para precisamente evitar que un expresidente acabara preso. Pero en este caso Trump no tiene las salvaguardas que tuvo Nixon. Así que si sale culpable delito grave en Nueva York, se podría exponer a una cárcel, a un periodo de reclusión en un penal, en un presidio en Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Rafael Cox, abogado constitucionalista desde Washington. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.